Hola a todos y bienvenidos a la tercera clase sobre introducción a la programación en Java. En la clase de hoy vamos a ver la primera aproximación en el desarrollo de nuestra aplicación con Java. Vamos a ver qué es eso del hola mundo dentro del mundo de la programación y posteriormente también vamos a ver qué es eso de una variable. Como siempre comenzamos con una frase de Confucio donde nos dice que el auténtico conocimiento es conocer la extensión de la propia ignorancia. Como podéis ver, con estas pequeñas frases lo que queremos es dar un pequeño toque de humor o de sabiduría de personas de toda la vida. Confucio hace ya bastantes siglos no sabía ni siquiera que existía la posibilidad de un ordenador. Pero bueno, ahí lo tenéis, ahí lo lleváis, esta frase que me resulta anecdótica y la hemos puesto en la clase de hoy. Bueno, el contenido, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a comenzar a escribir ya código. Vamos a ver ya por fin qué es eso de un proyecto y vamos a comenzar con ese primer proyecto que suele hacer todo el mundo cuando comienza en la programación y es el hola mundo, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con ello, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es arrancar NetBeans. Ya lo tenemos aquí arrancado y vamos a visualizar nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a lo primero de todo, crear un nuevo proyecto. Tenemos aquí este botón de New Project, pulsamos en él y nos aparece por categorías los diferentes proyectos que podemos tener. Además de esto, pues puede haber mucho más según la versión de NetBeans que tengas instalado y según algunos plugins que tengas también instalados, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que ir a la categoría Java y Java Application, ¿vale? Como ves en la descripción, pues te dice que vas a crear una nueva aplicación de Java SE. Si no sabes lo que es Java SE, pues te derivo a clases anteriores donde explicamos que esto es la versión estándar de Java, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir siguiente y aquí nos dice el nombre de la aplicación que vamos a crear, ¿vale? Bien, pues vamos a poner HolaMundoApp, ¿vale? Bien, pues con esto tenemos ya lo mínimo indispensable para poder crear nuestra aplicación. Como veis aquí está el lugar donde se va a guardar dicha aplicación, podemos cambiarlo de lugar, ¿vale? Y después dentro de esa carpeta, según el nombre que le he puesto arriba, pues aquí me está creando una carpeta nueva, ¿vale? Más adelante, pues veremos qué puede significar esto de las librerías que podemos introducir y importante para que nuestra aplicación funcione, tiene que tener una clase principal, ¿vale? Una clase Main. Bueno, pues de momento vamos a crearlo en este formato. En posteriores clases, pues iremos viendo qué nos dice cada una de ellas, ¿vale? Bien, pues pulsamos Finish y ya con esto nos crea ese nuevo proyecto. Bien, ¿qué ha ocurrido con todo esto? Pues si nos vamos a mi equipo, ¿vale? Pues lo que conseguimos ver es una carpeta que se llama NetBeans Project, ¿vale? Que veis aquí, NetBeans Project, dentro la carpeta HolaMundoApp y dentro, ¿vale? Algunos ficheros especiales de NetBeans, ¿vale? Como son estos de aquí y otra que se llama SRC. Bien, en SRC está el source, el código fuente, y dentro de ella está este HolaMundo que tenemos aquí, en este sitio, pues corresponde con ese de ahí en concreto, ¿vale? Y dentro está HolaMundo.java, que es este HolaMundo.java. ¿Lo veis? Es el mismo. Si ejecuto la aplicación, ¿vale? Lo que hace es compilar, ejecutar, ya se ha construido correctamente y se ha ejecutado, ¿vale? Pues como podéis observar aquí, ¿vale? Se ha creado otra carpeta más, se llama Vuel. Dentro está clases, dentro está la carpeta misma que vimos antes, este paquete, y dentro de él está HolaMundoApp.class, ¿vale? Que corresponde con este nombre del punto Java y como habíamos comentado, los puntos Java se convierten en punto class y son los que se van a ejecutar, ¿vale? Entonces, a partir del comando java espacio HolaMundoApp, pues vamos a poder ejecutar esto. Como es más fácil hacerlo con el ID de NetBeans, pues simplemente pulsamos el play y sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto tenemos ya todo lo que es el tema de NetBeans, ¿de acuerdo? Y hemos hecho esa primera aplicación, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestro primer proyecto. Bien, pues vamos a tener algo que tener, tenemos que tener algo en común, ¿vale? O algo en cuenta, mejor dicho, que son las normas que vamos a tener en Java, unas pequeñas normas. Primero, mucho, mucho, mucho cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Podemos tener cosas en minúsculas, la misma palabra con algunas en mayúsculas y ser cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta los espacios, ¿de acuerdo? No debemos de poner espacios, ¿vale? Dentro de las palabras, dentro de las variables que vayamos creando, ¿vale? Pero también es cierto que si ponemos espacios, ¿vale? Entre líneas, entre variables, separando, haciendo indentación, etcétera, etcétera, pues no se va a ver afectado Java, ¿vale? Luego, los espacios no se pueden poner cuando estamos creando variables, lo veremos después, pero dentro del código en sí, para ponerlo más a la derecha, más a la izquierda, la información, etcétera, pues podemos usar tanto espacios como tabuladores. Los bloques de código van entre llaves, es algo propio de Java y también de otros lenguajes de programación, por ejemplo, en C. Entonces, muy bien a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Las llaves. Tenemos comentarios de una sola línea que se pone con el barra, barra y también comentarios de varias líneas, barra, asterisco, asterisco. Y también que cada sentencia que pongamos va a terminar en punto y coma, ¿de acuerdo? Luego, tenemos que tener en cuenta estos pequeños detalles, ¿vale? Para poder crear nuestra aplicación. Y ahora vamos a ponernos a escribir ese programa que estábamos comentando que se llama Hola Mundo. Pues es muy sencillo, tenemos que conseguir enviar a consola, porque al final lo que estamos ejecutando es el modo consola, tenemos que enviar ese Hola Mundo. Pues lo que hacemos es poner ese Out, ¿vale? Sout, pulsamos tabulador y automáticamente me va a poner la frase completa que necesito, ¿de acuerdo? Tener, ¿vale? Lo ponemos un poquito más grande para que se vea bien, ¿vale? Entonces, pongo de nuevo Sout tabulador y, bueno, ponemos Hola Mundo. Esto me va a imprimir en pantalla Hola Mundo y después, gracias a este ln que he puesto, me va a poner un intro, ¿de acuerdo? Entonces, System.out para hacer la salida y voy a imprimir por pantalla, por la salida principal que tenga y voy a escribir Hola Mundo y después un retorno de carro, un intro, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner otro Hola Hola, ¿vale? Y cuando lo ejecute, esto se guarda, compila automáticamente y ejecuta, como podéis ver, Hola Mundo, Hola Hola, ¿vale? Y lo ha puesto un intro al final en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, esto es el Hola Mundo típico que en cualquier lenguaje de programación podemos hacer, ¿vale? Y ya lo que está haciendo es imprimir, ¿vale? Por pantalla ese texto, esa cadena que hemos estado poniendo. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a ver variables en Java. ¿Qué tenemos como variables en Java? ¿Qué queremos decir con variables dentro de Java, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de cualquier lenguaje de programación estamos trabajando con datos, ¿vale? Y estos datos, pues, tienen un tipado, ¿vale? Pues estos son esos tipos. Por ejemplo, quiero guardar un número entero, un número real, un valor que sea verdadero o falso, o una cadena de caracteres, es decir, un texto, ¿vale? Entonces, pues cuando tengo variables, ¿vale? Pues esas variables tienen que tener un tipado en concreto. Pues estos son los primeros que vamos a ver dentro de nuestro lenguaje Java. Primero y muy utilizado, string. Después tenemos un valor primitivo, porque estos son, el string no es primitivo, ¿vale? El string es una clase, ya más adelante veremos qué es eso, pero tenemos dos tipos diferenciados de tipados, ¿vale? De tipo de variable. Uno van a ser clases y otro van a ser tipos primitivos, ¿de acuerdo? Pues ese entero, ese double, ese boolean es de tipo primitivo, ¿vale? En este caso, como podéis observar, string tiene la S mayúscula, mucho cuidado, mientras que es INT lo tiene en minúscula, ¿vale? Luego, string va a hacer una clase que dentro va a trabajar con cadenas, ¿vale? Con varios caracteres y ese INT va a almacenar un número entero en cuestión. El double va a contener un número real, es decirse, con una coma. Y el boolean va a tener un valor lógico, un valor verdadero o falso. Como veis, es muy sencillo, ¿vale? Y después también tenéis los valores por defecto que van a tener cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues ya en la siguiente clase iremos jugando, experimentando con estos tipos de variables. Así pues, no lo perdáis. Y nos despedimos con otra frase de Michael, perdón, de Mitchell Kapor, que nos dice, obtener información de Internet es como intentar beber agua de una cascada. Entonces, con esta frase, que me hace pensar mucho, ¿vale? Por la cantidad de información que tenemos en Internet, pues quiero que aprovechéis que estáis en estas clases y nos paséis al departamento de soporte cualquier duda que podáis estar teniendo con este curso, con Java y con la instalación o con cualquier cosa que no os quede suficientemente clara para ir mejorando y poniéndolo en las siguientes clases, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!